Chicos, ¿qué tal? Seguimos con la tarea. Vamos, primer lado. Caligrafía, hoy día miércoles tres. Les voy a enseñar la escritura de la letra o consonante K, mayúcula y minúcula. Y luego la conjugación con las vocales. A ver, chicos. Entonces, chicos, vamos a escribir la K mayúcula y la K minúcula en mi primer reglo. Bueno, la K es la misma forma de la vocal I, subo y bajo en curva y queda ahí, miren. Y luego, para hacer la otra parte, me guío lo mismo, de la misma línea de arriba, giro y me sale una colita con curva. Para la siguiente minúcula, en el mismo segundo reglón, voy a utilizar hacia arriba subo, cruzo. Miren que conservo la misma línea, que parece una L. Y por la misma línea vuelvo a subir a la altura del medio, subo hasta el reglón y bajo al reglón. Ahí está. Subo y bajo, nada más. Vamos a hacer otra K mayúcula. Me guío de la I. Pienso y recuerdo. La I se escribe así. Y ya está. Y para hacer la K, voy a utilizar otra línea, que es de la línea de arriba del primer reglón. Doy una vueltita, como si fuera una E. Y sale la otra colita de la K. Entonces, la mayúcula. Y la minúcula, hemos dicho que subo en forma de L, bajo, subo, llego a la misma línea del segundo reglón y bajo. Que me sirve para unir la colita con la siguiente letra. Una vez más. Y. Ojo, ojo. Y ya. Y le hago la otra línea. Y. Forma la K. Ahí está. Entonces, ya tenemos a la K mayúcula y la minúcula en forma de la escritura ligada o cursiva. En el siguiente vamos a hacer la K en minúcula ligada con la conjugación de las vocales. A ver. K. A. Que. Ki. Co. Y cu. Muy bien. Bien. Todo eso va en medio reglón. Ahora vamos a conjugar ya las sílabas escritas en palabras. Kayak, querosene, kiwi, koala y kumar. Kumar es el nombre de un cocinero peruano. ¿Ya? La oración tenemos. En Alaska viajan en kayak. Kayak es un tipo bote, pero donde entra una sola persona. ¿Ok? Acá tenemos, tanto en mi hoja amarilla como la roja, las oraciones y las sílabas y las letras, para que ustedes lo hagan medio, medio, media hoja o media plana, la letra, media hoja o media plana, las sílabas. En el siguiente, las oraciones, perdón, las palabras y el siguiente, las oraciones. Y luego pasamos a la letra S. Hemos escrito en la primera plana lo que es con la K y ahora con la S. ¿Por qué? Porque la S la vamos a trabajar ahora en gramática y la K vamos a trabajarla en ortografía el día viernes. Entonces, la S mayúscula en forma ligada es de la línea del segundo reglón, voy a subir y voy a dar un cruce como si fuera la E. Le voy a sacar una pancita, subo la pancita y vuelvo a salir en forma de curva, ambas, curva arriba, curva abajo. Ya, la S de sapo. Y su minúcula es colita en forma de curva, subo en el reglón y bajo con otra pancita y en la misma línea vuelvo a salir la colita. Observa, subo y bajo con curva, curva y pancita, curva y pancita. La diferencia es el tamaño, el tamaño y el cruce que lleva. Otra vez, escribimos, subo, cruzo, pancita, cruzo. Ahí está, qué bonita su colita. Y luego la minúscula, subo, bajo, pancita en la misma línea. Mira, se parecen pero no son iguales. Y la última escritura, a ver, subo, cruzo, pancita, cruzo. Ambos van a cruzar. Subo, bajo y cruzo. Ahí está, el mismo reglón. Ahora hemos trabajado ya la ligada de las letras de la consonante S. Y ahora vamos a hacer sus sílabas. Sa. Se. Si. So. Y su. Tenemos las sílabas. Ahora vamos con las palabras. Susi, sapo, seis, silla, sopa. Las vocales conjugadas con la S en las palabras. Ahora, la oración. Ahora, la oración. Selena sabe sumar. Luego de esa oración, también observen las hojas, tanto en la plana azul como en la plana verde. La letra S en media hoja. Acá, las sílabas en la otra media hoja. Y acá, las palabras de S también en media hoja y la otra oración en media hoja. Así es, chicos. Entonces, es lo que hemos trabajado en la K y la S en su cuaderno de caligrafía. Es una práctica para gramática la S y en ortografía la K. Entonces, chicos, bye, bye. Chau. Chau. Chau.